Música Tope lo que tope te vas tu conmigo Sigues cuadra a cuadra si no cuadra y media A ver pelado saber quién me sale Pa' que me la quite y se vaya con ella Y ojule, me la quitaban y no pero que caray Ojule, pero que risa me da Tirulirulí, tirulirulá, tirulirulí, tirulirulá Música Cuantas de chenil me quisieran pa' novio Pero no me cuadran a mí las almohadas Pero los zapatos que se andan usando Un pico de clavo y tacón de rejá Ojule, me la quitaban y no pero que caray Ojule, pero que risa me da Tirulirulí, tirulirulá, tirulirulí, tirulirulá A cuantos pelicanos nada y ni el agua A cuantos pescado que nada y no se ahoga A cuantos pendiente me da que te mire Cuando vas que chencha que ya entro a la moda Ojule, me la quitaban y no pero que caray Ojule, pero que risa me da Tirulirulí, tirulirulá, tirulirulí, tirulirulá A cuantos pendiente me da